¡Vámonos a Guadalajara! Buenas tardes. Ese tipo de irresponsabilidad está dentro del Club Deportivo Guadalajara. Un jugador de primera división comportándose de esa manera. Una cosa es la presión, que no sepa lidiar con ella. Una cosa es la inmadurez. Una terrible inmadurez que pudo hacer terrible para nuestro camarógrafo de multimedios. Y el para el resto de representantes de los medios de comunicación que estaban en la sala de prensa salieron aturdidos por estas pésimas bromas y estos pésimos comportamientos por parte de los jugadores. Los medios de comunicación no nos quedamos a la conferencia de prensa donde ya estaban puestos José Castillo y Fernando Beltrán porque ninguno se disculpó. Salieron la gente de comunicación a tratar de calmar un poco las aguas. Por ahí algunos jugadores también tratando de calmar las aguas, pero no se trata de eso. Se trata de que el responsable que lo hizo pida y ofrezca una disculpa a los medios de comunicación por lo que acaba de pasar. Terrible y triste que este tipo de noticias sucedan en el Club Deportivo Guadalajara. Con la grandeza que tiene, con la historia que tiene y manchada por estos jugadores inmaduros. Esa es la triste noticia desde Verde Valle. Seguiremos aquí. Saludos. Buena tarde.